En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Amados hermanos, que la palabra de Dios ilumine este momento de reflexión. Tomamos del libro del Génesis, el capítulo 1, versículo 27. Libro del Génesis, capítulo 1, versículo 27. Qué buena idea los que ya tienen sus cuadernos, sus libros de notas, sus iPads, sus lugares para tomar apuntes. Es buena idea, porque el Espíritu Santo nos da sorpresas. El Espíritu Santo tiene algo hermoso para ti. Y me llamó la atención que cuando nos saludaron esta mañana, nos decían, y lo dijeron dos personas distintas, no estás aquí por casualidad. Hay una razón por la que tú estás aquí. El Señor, a través de este retiro, le está dando una oportunidad única a tu matrimonio. Por eso hay que aprovechar al máximo este tiempo. Génesis 1, 27 dice, Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Génesis, capítulo 1, versículo 27. Recordemos ante todo, hermanos, qué significa la palabra Génesis. Significa el origen, el origen, el comienzo. De ahí la importancia de la genética, lo que cada uno de nosotros es como por su origen, lo que lo determina. También de ahí viene la palabra genealogía. La genealogía es el recorrido por los nombres de aquellas personas que explican mi origen. Yo no estaría aquí sin mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos. Ellos son mi origen. De hecho, el libro, el Evangelio según San Mateo, dice, empieza con estas palabras. Dice, libro del origen, libro del origen de Jesucristo. Origen de Jesucristo. Y el origen de Jesucristo, ¿qué es? La historia de sus abuelos y bisabuelos empezando por Abraham. Desde Abraham hasta David. Desde David hasta el destierro. Y desde el destierro hasta José, padre de Jesús. Según era la estimación de la gente, dice el Evangelio según San Mateo. De modo que, Génesis significa origen. Y aquí se está hablando en el Génesis, del origen del ser humano en Dios. El origen de la especie humana en Dios. Y en el origen aparece el hombre y la mujer. El hombre y la mujer. Qué interesante esto. El varón y la mujer en el origen. Eso es lo que vamos a reflexionar en este momento. Porque cada uno de nosotros, muchos han nacido aquí, muchos más, creo yo, hemos venido de otros sitios. Y tu origen explica muchas cosas. Tu origen explica las costumbres que tienes, los gustos que tienes, los dolores que traes. ¿Por qué llegaste a este país? Hay un origen. Hay una familia. Hay unos papás. Hay una historia. ¿Y eso qué significa? Eso significa que al remitirnos al origen, estamos empezando a entender quiénes somos. Qué interesante. Entender quiénes somos. Y a partir de la comprensión de quiénes somos, empezamos a entender quiénes estamos llamados a ser. A partir de la raíz, podemos llegar al fruto. Si a mí me presentan, yo que soy tan ignorante en asuntos de agricultura, me presentan un árbol, yo no lo sé distinguir, pero si me dicen, es un árbol de, árbol de naranjas, árbol de manzanas, eso ya me dice qué fruto va a dar ese árbol. A partir del origen, ya sé muchas cosas. Por ejemplo, si se trata de un árbol que requiere de abundante agua y yo le doy poca agua, arruino el árbol, arruino esa planta. Pero si al contrario, es un árbol o es una planta que requiere poca agua y yo le echo mucha, lo daño. Entonces, yo necesito saber de dónde es ese árbol, cuál es su naturaleza, para saber cómo cuidarlo y para que pueda dar su fruto. Y ahora yo hago esta pregunta. Nos hemos puesto a pensar cuál era el plan de Dios para la pareja, porque dice, hombre y mujer los creó. Si nosotros no sabemos cuál es el plan de Dios para la pareja, fácilmente arruinamos la pareja. Hay unas plantas que son famosas, que son los cactus, ¿no? Los cactus. Me explicaba alguien que sabía de eso, que el cactus está de tal manera habituado a los ambientes secos, que si tú le echas mucha agua, lo dañas, lo echas a perder. Bueno, hay que saber cómo es la planta para saber cómo cuidarla. Hay que saber cómo es la planta para que pueda dar su fruto. Ahora que están tan de moda, yo casi digo demasiado de moda las mascotas. ¿Qué es lo primero que la gente hace con una mascota? Todo un interrogatorio al veterinario. ¿Y cómo hay que alimentar a este gatico? ¿Y cuánta comida darle? ¿Y cuándo hay que vacunarlo? ¿Y qué hay que hacer? Es decir, conocemos, conocemos, nos acercamos al conocimiento de cómo es esa mascota para cuidarla. Entonces, hay veterinarios que nos enseñan cómo cuidar la mascota. Nos dicen, por ejemplo, no le vaya a dar toda la comida que le pida. Ese animal es insaciable, pero eso no le sirve. Hay que aprender a cuidarlo. Entonces, la primera idea para que usted escriba en sus apuntes es esta. Hay que aprender a conocer para aprender a cuidar. Hay que aprender a conocer para aprender a cuidar. Pero tenemos un problema. ¿Quién nos enseña estas cosas? ¿Dónde se prepara la gente para casarse? ¿Dónde se prepara la gente para formar una familia? ¿Dónde se prepara la gente para educar unos hijos? La verdad es que muchas personas no han recibido mucha preparación. La verdad es que hay muchas personas que simplemente se dejan llevar por la costumbre, por lo que vieron en su casa, por su gusto y a veces simplemente por su pasión. Por ejemplo, soy hombre, me gustan las mujeres, sé qué quiero y cuánto deseo a la mujer. Empecemos este hogar. ¿Esa es tu preparación? ¿Tú conoces la riqueza, la belleza, el misterio, la complejidad, las dificultades, las preguntas típicas, el modo de comunicación de una mujer? Ah, pues una mujer, una mujer es una mujer. Por eso, ¿y tú conoces eso o no conoces? Pues uno sabe que ellas son problemáticas, uno sabe que ellas son histéricas, uno sabe que ellas son... No, no la conoces. ¿Y tú, mujer, conoces cómo son los hombres? Claro, uno sabe cómo son los hombres. Sexo, comida y cerveza, ya está. Alguien decía, en mi universidad, cuando yo estudiaba física pura, decía, el peor enemigo del conocimiento es creer uno que ya sabe. Ah, ya conozco a las mujeres, todas son iguales. No. Pero si hay muchos elementos de la mujer que es necesario conocer, muchos. Conocer a la mujer, repito, en su riqueza, su misterio, su fecundidad, su complejidad. Conocer al hombre, esto es muy importante, conocer al varón. Porque Dios tiene un plan. Y si nosotros no conocemos el plan de Dios, podemos arruinar. Tristemente, esta no es una simple posibilidad. Esto está sucediendo. Hay muchos matrimonios que están en grave crisis. Hay muchas parejas que han fracasado. Es decir, hay muchos barcos que se han hundido. Y nadie, nadie se casa para fracasar. Yo todavía, con los años que tengo, todavía no conozco la primera pareja que digo, ¿y ustedes para qué se casan? Para fracasar, padre. Nadie dice eso. Nadie dice eso. Es como una persona que dijera, ¿y usted para qué va a entrar en esa empresa? Bueno, no sé, hace rato que no tengo una quiebra. Y he pensado que es buena idea quebrar. Nadie piensa eso. Tú entras en una empresa para tener éxito. Tú te casas para ser feliz y hacer feliz a tu pareja y tener un lugar hermoso. Para eso te casas. La pregunta es, ¿sabes lo que eso implica? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú o le has dedicado tú a aprender esos elementos? Aprender. Aprender. ¿Cómo es aquello del hombre y la mujer? ¿Cuánto tiempo has gastado tú para eso? Bueno, esa es la introducción que se resume en una frase. Creo que usted escribió la frase. ¿Qué decía la frase? Hay que aprender a conocer para aprender a cuidar. 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 Ese verbo tan hermoso. Cuidar. Porque el amor es frágil. Porque el corazón es frágil. Porque los niños son frágiles. Porque la unión es frágil. Y porque hoy hay vientos impetuosos, tormentas implacables, dificultades terribles, terremotos sin piedad que quieren acabar con el hogar. Hay confusión en la mente. Hay división en el corazón. Hay mentiras que se están inyectando por todas partes. Por todas partes significa los medios de comunicación. Y lo único que yo puedo decir es lo que decía el profeta. ¿Cómo resistirá Israel siendo tan pequeño? Por eso, vamos a cerrar esta introducción con otra frase. Otra frase que puede sonar pesimista. Pero yo espero que al final de esta charla no te parezca pesimista. Y la frase es esta. El ser humano es irremediablemente frágil. Frágil. El ser humano, todo ser humano. Lo que pasa es que uno se pone corazas, máscaras, armaduras, disfraces, fachadas. Pero todo ser humano es frágil. Es frágil. Es frágil. Que se marchita, dice la Sagrada Escritura. Todo ser humano es frágil. El descubrimiento de esta fragilidad es vital. Porque quien entiende la fragilidad del ser humano entiende que hay que cuidar. ¿Has visto que cuando enviamos cosas por correo muchas veces hay que poner una etiqueta, no? Que dice eso. Frágil. 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 Cuidado. ¿Qué significa frágil? Significa handle with care. Yo creo que todo bebé debería traer aquí un letrero que dijera, handle with care. Con cuidado, con cuidado conmigo. Lo que pasa es que luego la vida nos pone una cantidad de máscaras, armaduras, fachadas. Y nos acostumbramos a eso. Muchas veces nuestro aspecto exterior es rudo. Pero mi experiencia ya de unos años de sacerdocio, precisamente este año cumplí 25. Muchas gracias. Curiosamente no recibí hasta ahora nada de la arquidiócesis de Miami. No hay problema. Hay tiempo, hay tiempo todavía. No se preocupen, no se tensionen, hay tiempo. Entonces, en 25 años de sacerdocio, yo me he dado cuenta que muchas veces las personas que se presentan como más rudas, en realidad son las más frágiles. ¿Y saben quiénes somos los expertos en eso? Los hombres. Los hombres. Porque muchas veces nos han formado así. Si un niño está llorando, no seas nena. Mira ese error. No seas nena. Como quien dice, expresar tu debilidad, expresar tu fragilidad, expresar tu dolor está mal. Entonces, el hombre se acostumbra a mantener un rostro de piedra, pero detrás de ese rostro hay sufrimiento, hay soledad, hay miedo. Hay miedo. Por eso yo creo que, aunque son muy hermosos los retiros de parejas, los retiros de familias, y yo los amo, también de vez en cuando, seguro que aquí lo hacen también en la arquidiócesis, es bueno tener retiros de solo hombres, o retiros de solo mujeres. Esos retiros son buenos. Por ejemplo, de maús, pero hay otras alternativas también. Esos retiros son buenos. Porque a veces, sobre todo pienso en nosotros los varones, cuando está uno en un ambiente de solo hombres, entonces uno saluda. Mucho gusto, Nelson Medina. ¿Cómo está usted? Mal. A veces, a veces en un ambiente de solo hombres, nos atrevemos un poco más a eso. A lo largo de estas predicaciones, y en particular en esta, vamos a hablar mucho del tema del lenguaje. ¿Cómo se arruina el lenguaje en la pareja? ¿Y cómo se puede recuperar el lenguaje? Entonces, las dos frases de la introducción son, hay que aprender a conocer para aprender a cuidar. Y la segunda es, todo ser humano es frágil. Y cuanto más duro lo veas, y cuanto más implacable lo veas, y cuanto más resuelto lo veas, y cuanto más, bueno, pues esto se acaba aquí, y entonces yo me voy, y ningún problema, y ya. Y luego sale esa persona a drogarse, a emborracharse, a huir, a llorar, a deprimirse. Y ahí sí, como dicen los mexicanos, ¿no quedas fuerte? ¿Cuál fuerza? ¿Cuál fuerza? Si tú fueras realmente fuerte, no tendrías que emborracharte. Si tú fueras realmente fuerte, no tendrías que drogarte. Si tú fueras realmente fuerte, no tendrías que entrar en esa depresión. Pero, ¿sabes qué? No quiero castigarte por eso. Porque yo también soy frágil. Otros que también a veces nos disfrazamos, somos los sacerdotes. También nosotros a veces. Entre otras cosas, porque la gente siempre espera que el sacerdote esté perfecto y funcione de una manera perfecta. Y también nosotros tenemos muchas veces equivocaciones. También nosotros tenemos que confesarnos. También nosotros necesitamos ayuda. Gracias a Dios, a lo largo del camino, uno también encuentra buenos amigos, sobre todo buenas familias, amigas, que hacen mucho bien. Entonces, esa era la introducción. Hemos terminado la introducción. Dos puntos. Hay que aprender a conocer para aprender a cuidar. Y aprender a conocer significa, yo no me puedo quedar simplemente con lo que yo supongo. Acuérdate que el prejuicio es el gran enemigo del conocimiento. Creer que uno conoce es la mejor manera de no conocer. Y segundo, segundo tema, la fragilidad. Bueno, esa era la introducción. ¿Qué vamos a ver entonces? Vamos a tener ahora tres puntos. Esos tres puntos llevan cada uno como título una palabra. Los tres puntos son lenguaje, espacio y mensaje. Esos son los tres puntos de esta primera charla. Lenguaje, espacio y mensaje. Bueno, ¿qué queremos decir con esas tres palabras? Resulta que esas tres palabras describen las tres fases de todo modo de asociación humana. Son palabras realmente bastante potentes. Porque describen las tres fases por las que pasa toda asociación humana. Luego lo que vamos a hacer es aplicar esas tres fases a esta forma bendita inventada por Dios de asociación humana que se llama matrimonio, que se llama pareja. Entonces, las tres fases de toda asociación humana son lenguaje, espacio y mensaje. Expliquémoslas brevemente y luego vamos una por una. ¿Lenguaje qué es? Que si yo voy a hacer un negocio contigo, tenemos que entendernos. Para entendernos, ¿qué hacemos? Nos hablamos. Conozco un poco cuáles son tus intereses, qué quieres tú, cuáles son tus fortalezas, qué puedes aportar. ¿Todo eso qué es? ¿Toda esa comunicación qué es? La resumimos bajo la palabra lenguaje. Ahí empieza todo. Lo mismo en la pareja. En la pareja hay un lenguaje. Además, es un lenguaje hermoso. Yo le doy gracias a Dios por la vocación que me ha concedido, mi vocación sacerdotal. Pero quiero contarles que precisamente desde el balcón, desde el balcón de mi vocación sacerdotal, veo con gratitud todas las vocaciones de la iglesia. Y yo digo lo que Dios ha hecho en la pareja y digo, qué hermosura, qué belleza, qué lindo esto. Entonces, ¿la pareja tiene su lenguaje? Sí, lenguaje que está hecho de muchas cosas. Está hecho de miradas, gestos, caricias, poesías. De vez en cuando, un bolero, una ranchera. Claro, todo eso está dentro del lenguaje. Esconderse. Por supuesto, esto es muy desigual, lo del lenguaje es muy desigual. Porque las expertas en lenguaje, más o menos desde un año de vida, son las mujeres. Hay una cosa que sucede en mi historia personal, y es que yo no tuve hermanas. Nosotros fuimos cuatro hombres. Entonces, yo empecé a conocer un poco del lenguaje de la mujer relativamente tarde en mi vida. Pero eso yo no lo miro hoy como un problema, sino más bien lo miro como una oportunidad que me dio Dios de admirar esa complejidad que hay en el ser humano femenino. Por ejemplo, ustedes miren lo típico de un niño que tiene tres años y una niña que tiene tres años. El niño que tiene tres años, vamos a suponer que le gusta jugar a la pelota, y es capaz de meter un gol en fútbol, de meter el gol por allá desde lejos. Entonces, están en el jardín, en la casa, o están en un parque, y el niño dispara desde diez metros de distancia, y eso es bastante para un niño de tres años, gol. Y tú lo felicitas y el niño se muestra más. Yo, el varoncito, ¿no? Yo, yo lo hice, yo, 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 yo. La hermanita, o la prima, que tiene tres años de edad, ese día está lindísima, está como una princesita, está hermosa. Y entonces, ella llega al parque y tú le dices, ¿cómo estás de linda? Ella baja los ojos, se esconde, se mete detrás de la mamá. ¿Es que está acomplejada? No. Resulta que toda niña aprende desde muy pronto que la manera de despertar más interés es escondiéndose un poquito. Un poquito. Entonces, las niñas ya desde muy pequeñas manejan unos niveles de lenguaje que los niños, los varones, aprenden a comprender y aprenden a manejar más o menos a los sesenta, setenta. Bueno, ok, un poco antes, un poco antes. La niña se esconde, la niña se esconde. ¿Por qué? Porque la niña sabe que es clave, primero, darse cuenta si ha despertado interés, y segundo, es clave saber si ese interés realmente es hacia mí, y tercero, saber si ese interés permanece. Entonces, si tú le dices a la niñita, estoy hablando de una persona que sea extraña, obviamente, si la mamá le dice eso es distinto. Pero si una persona extraña, por ejemplo, el sacerdote que invitaron ese día a ese paseo, o sea, si el sacerdote le dice, ¿cómo estás de linda? La niña necesita saber esas tres cosas. Si despierto interés, check. El interés es hacia mí o se equivocó, en realidad era para mi hermana, era para mi prima, y yo ilusa, yo tonta, yo pensando que era para mí, no era para mí, realmente no era para mí. La niña necesita saber si sí era para ella. Y tercero, necesita saber si el interés permanece. Mecanismo muy simple para saber esas tres cosas, es entre comillas, esconderse. No se está escondiendo, no se está escondiendo, está observando. Se va detrás de la mamá, y entonces, la persona que saluda a la niña, ese tío, ese amigo, lo que sea, le dice, no, pero no te escondas. Ah, entonces sí era para mí. Ven, ven, déjame ver, esos zapatos, no escondas, ven, déjame ver. Ah, luego sí tiene interés en mí. Entonces, lenguaje, lenguaje, por ahí empieza toda asociación humana, por un lenguaje. Segundo, ¿cuál era la segunda palabra? Después de que usted, acuérdese que estamos haciendo negocios con usted, ¿no? Después de que ya hemos hablado, y de que ya estamos de acuerdo, creamos un espacio. Un espacio que empieza siendo un espacio en nuestras agendas, en nuestro calendario. Oye, vamos a seguir trabajando esta idea. ¿Cuándo nos volvemos a encontrar? ¿Eso qué es? Empezar a crear un espacio. Un espacio. Pues, ¿a mí me queda bien, te queda bien martes, próximo, por la tarde? Perfecto. Bien, nos vemos el próximo martes. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos empezando a crear un espacio. ¿Un espacio para qué? Para un negocio, en ese caso. Exactamente lo mismo sucede en una pareja. Empezamos a crear un espacio. Un espacio. ¿Cómo lo creamos? Por ejemplo, vamos a encontrarnos. Ese es el famoso dating, ¿no? Ese es el famoso tener una cita, el encontrarnos. O sea, me interesa seguir gastándote tiempo a ti y me interesa que tú sepas que me agrada gastar tiempo contigo. Entonces, vamos creando un espacio. Pero luego los espacios van aumentando a medida que la persona va siendo más importante, el negocio va siendo más importante, el club de amigos. Por eso te digo que estas tres palabras valen para toda asociación humana. Vamos a trabajar, vamos a montar una empresa. Bueno, listo. Y empezamos a hablar y nos reunimos con frecuencia. Y entonces decimos, mira, hay una convención que están ofreciendo en Denver sobre ese tema. ¿Por qué no vamos? Bueno, está un poco costoso. No te preocupes, va a ser una buena inversión. Vamos allá, ya compartimos otro espacio. Estamos hablando de negocios. O quizás nos gusta, qué sé yo, el béisbol, por ejemplo. Bueno, somos todos aficionados, saquemos un tiempo. Próximo sábado, ¿dónde nos vemos? Listo. Un partido de aficionados. Estamos sacando un espacio. Cuando ya la empresa se va consolidando, llega un momento en el que ese espacio se vuelve un espacio físico. Vamos a tener una oficina. Vamos a tener una oficina. Abramos una oficina. Después decimos, mira, llevamos tantos años pagando renta. ¿Por qué no tenemos nuestro propio local? Listo. Hay una buena oferta. Vamos a comprar un edificio en tal parte. Eso es asegurar un espacio. Exactamente lo mismo va sucediendo con la pareja. Quiero compartir un espacio contigo. Lamentablemente la gente vive estos espacios de una manera desordenada. Dios tiene un orden en esto. De una manera desordenada. Entonces, por ejemplo, empiezan a compartir espacios cuando todavía la relación no se ha consolidado. Esa no es una buena idea. Porque en términos de negocios es lo mismo que si yo le dijera a usted que nos acabamos de conocer hace dos días. Yo le dijera, ¿por qué no compramos un edificio en la quinta avenida Nueva York? Hermano, nos acabamos de conocer. Todavía no sabemos si las cosas van a funcionar. La fase del lenguaje ha sido demasiado precaria. ¿Qué tal que yo con una persona que acabo de conocer, con una persona que no conozco lo suficiente, comprara un edificio? Probablemente eso va a acabar mal. Eso es lo que está sucediendo con muchas parejas que, impulsadas por las películas de Hollywood, creen que apresurarse a compartir los espacios es una manera de afianzar la relación. No. Las cosas tienen un orden. Primero dijimos que iba la palabra... Gracias a Dios respondieron ocho personas. Significa que hay gente que está atenta. La primera palabra era... La segunda palabra es... Cada fase hay que vivirla en plenitud. Y eso es lo que quiere la iglesia con respecto a las parejas. Es mentira lo que la gente dice, que la iglesia está contra el sexo, que la iglesia está acomplejada por el sexo, obsesionada por el sexo. No, no y no. El sexo bien entendido, bien vivido, según el plan de Dios, es una hermosura, es un regalo de su amor para el hombre y la mujer. No vengas a decir que es nosotros, como cristianos católicos, estamos en contra del sexo. Falso completamente. Falso. Lo que pasa es que hemos entendido que cada cosa tiene su momento. Porque si tú te metes a comprar un edificio en la quinta avenida, pagando mil, cien millones de dólares, con una persona que en el fondo no despierta toda tu confianza, eso va a acabar mal. Y ese es el problema, que la gente empieza a entregar sus espacios. ¿Y qué es entregar sus espacios? Entregar sus espacios es vente a vivir conmigo, me voy a vivir contigo. Eso ya es entregar espacios. Pero hay algo que sucede solamente en la pareja y que no tiene verdadera comparación con otros lugares ni con otras experiencias. ¿Sabes cuál es? El cuerpo. El espacio, el espacio más importante que tú tienes es tu cuerpo. Tu existencia misma se intersecta con tu cuerpo. Tú no puedes concebir tu existencia sin este espacio que es tu cuerpo. Entonces, fíjate cómo compartir el espacio llega un momento en el que se convierta en compartir el cuerpo. Y eso está dentro del plan de Dios. ¡Yes! Está dentro del plan de Dios. Por supuesto que está dentro del plan de Dios. En su momento. En su momento. Entonces, ¿qué es compartir el cuerpo? Es compartir tu espacio sagrado. El espacio que se mimetiza, que se intersecta, que se confunde con tu misma existencia. A ver, trata de imaginar que tú existes pero no estás en ninguna parte. A ver, imagínalo un momento. No se puede. No se puede. Tú intentas suprimirte de todo espacio y sientes que te anulas. Sientes que desapareces. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en el momento en el que tú empiezas a compartir tu cuerpo estás compartiendo tu espacio sagrado. Pero Dios hizo las cosas de una manera tan impresionante que resulta que incluso dentro de nuestro propio cuerpo como lo enseña San Pablo hay distintos grados de lo que él llama nobleza. Distintos grados de valor. Por ejemplo, si voy por la calle pues la gente está viendo mi cara. De algún modo estoy compartiendo mi cara. Ahí están viendo mi cara. Ok. Si me encuentro con un amigo con el que estamos haciendo un negocio y nos saludamos con un apretón de manos estoy compartiendo algo de mi cuerpo. Si me encuentro con un amigo más cercano si me encuentro con mi primo ¡Hermano! ¡Primo! Gran abrazo. Estoy compartiendo algo de mí. Ya en el abrazo puedo sentir algo más de esa otra persona. Pero es que cuando se trata de la pareja el punto es que es compartir todo. ¿Y cómo lo describe la Biblia? Diciendo una sola carne. Y una sola carne ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera ya mi cuerpo ya no es mío. Por eso dice San Pablo el esposo ya no es dueño de su cuerpo. Es la esposa la que es dueña de él. La esposa ya no es dueña de su cuerpo. Es el esposo el que es dueño de él. Eso significa que a medida que pasan los años cada vez tienen más y más y más. Entonces y como dicen el que lo entendió lo ha entendido. Claro tienen que alegrarse los esposos porque va aumentando cada vez más. Va aumentando el espacio. Va aumentando el espacio señoras y señores. Entonces te das cuenta primero es el lenguaje y después a medida que va aumentando el lenguaje va aumentando el espacio. Por eso nosotros no le damos un abrazo a cualquiera. Si voy por la calle me encuentro con un agente de la policía necesito pedirle la indicación como llego a tal parte por favor aquí como llego al estadio me perdí y uno llega donde a la gente le digo permítame un abrazo permítame la gente me mira y dice que le pasa o sea esa no es la manera de comunicación con él pero si me encuentro con mi hermano nosotros en mi familia somos muy cariñosos si me encuentro con mi hermano y yo le digo hermano como estás él me dice que te pasa como así venga un abrazo o sea tenemos distintos modos de lenguaje con cada persona y a medida que va creciendo la comunicación va creciendo también el modo de lenguaje por eso es pésima idea pésima créanme es pésima idea lo que sucede cuando las personas empiezan a trivializar el lenguaje ¿qué es trivializar el lenguaje? utilizar lo que es más íntimo o lo que es más noble de una manera indigna o de una manera vulgar o de una manera superficial si yo vengo por la calle abrazando a los policías abrazando a la señora que me vendió un jugo abrazando al señor que está sacando su carro tú dices es un loco cuidado con el loco de los abrazos be careful be careful por ahí anda un loco que anda abrazando al que se le aparece esos abrazos no valen nada si yo ando abrazando a todo el mundo esos abrazos no valen nada ¿qué es lo que hace valioso mi abrazo? que yo no abrazo a cualquiera entonces es importante entender que el cuerpo oye esto tan hermoso es inspirado en Juan Pablo II y su teología del cuerpo oye esto tan hermoso el cuerpo tiene una geografía tiene una geografía el cuerpo humano entonces es importante preservar esa geografía es importante enseñar a los niños y a las niñas la geografía de su cuerpo esto instintivamente lo saben los papás y las mamás y por eso les dicen a los niños y a las niñas no te dejes tocar de cualquiera ¿eso qué significa? hay partes de tu cuerpo que son más nobles esto es bíblico esto lo dice San Pablo hay partes de tu cuerpo que son más nobles no te dejes tocar de cualquiera y por eso es pésima idea eso de que la gente se ande besando a todas horas sobre todo los besos que son en la boca leí hace poco un estudio muy interesante de una psicóloga francesa ella ni siquiera se muestra como creyente su tema es la psicología y la psicología infantil ella no está presentando ningún alegato en favor de la Biblia de Cristo o de la iglesia pero ella como psicóloga dice es pésima idea tocar o besar la boca de los niños o de las niñas como lo hacen algunas personas es pésima idea ¿por qué? porque la misma sensibilidad que tienen esas zonas del cuerpo están anunciando aquí sucede algo particular tú no sientes igual en el codo que como sientes en la oreja que como sientes en tus labios entonces hay que enseñar eso tu cuerpo tiene una geografía y por eso la calidad del lenguaje es la que mejora la calidad del espacio que se comparte la calidad del espacio entonces una mujer por ejemplo que anda besando en la boca a todo el mundo y hoy con las confusiones que hay besa hombres besa mujeres besa transexuales a todo el mundo lo besa en la boca esa boca vale muy poco esa boca vale muy poco y probablemente esa boca produce más bien asco esa es la realidad hablemos claramente eso produce asco lo mismo que aquella mujer que por las circunstancias que sea ya se ha acostado con 20 con 30 con 50 con 200 hombres esa mujer no produce deseo esa mujer no produce respeto esa mujer produce compasión y probablemente si vamos a hablar con crudeza y me disculpan puede que produzca asco yo no quiero tener nada que ver con esa mujer entonces date cuenta el tema del espacio lo importante que es el espacio físico exterior y el espacio físico interior y es muy importante por favor entiéndanme esto es muy importante que ustedes comprendan los sagrados y bellos que son sus cuerpos es muy importante es muy importante que ustedes esposos al acariciar a sus esposas o ustedes mujeres al acariciar a sus esposos es muy importante que ustedes sepan que ese es un espacio único y aquí aparece una de las razones por las que el adulterio es tan terriblemente doloroso increíblemente doloroso por eso porque supone que entonces el espacio que yo creía mío no era mío entonces supone engaño profanación suciedad es terrible por favor en nuestra época hay una trivialización del adulterio casi se quiere presentar como si fuera una cosa divertida y otros quieren presentarlo como si fuera una cosa legal por eso hay gente que está empujando en la dirección de lo que ellos llaman open relationship o open marriage como un matrimonio abierto como quien dice basta con que me avises que te vas a acostar con otra persona y ya me avisaste ya me respetaste que es esa estupidez por favor sabes por qué caemos en esas estupideces caemos en eso porque nos hemos apartado del génesis porque nos hemos apartado del origen o sea que estas enseñanzas nos invitan a tratar con verdadero respeto verdadero respeto sabes como debe ser cada relación sexual no solo genital por favor vamos a distinguir aquí un poquito entre relación sexual y relación genital la relación genital es la relación sexual completa toda la intimidad pero es relación sexual todo aquello que implica el sexo de ella y el sexo de él es decir la manera como se tratan en cuanto seres sexuados creo que debería decir mejor relación sexuada entonces en cada relación sexuada relación sexuada ¿qué es? mira es tu mujer tú la abrazas la caricias besas sus labios la sientes y en ese momento en ese momento sin que haya genitalidad ella siente soy de él eso es muy bello y es muy importante que la pareja al mismo tiempo sepa preservar el tesoro que tiene y óyeme lo que te voy a decir disfrutar el tesoro que tiene es necesario cuidar pero también es necesario preservar eso es lo mismo perdón cuidar y es necesario disfrutar oiga padre usted ¿de dónde saca eso? eso lo saca por ahí de algún psicólogo lo saco de la biblia vas a buscar en el libro del deuteronomio luego tenemos un receso para la reflexión de ustedes busca en el libro del deuteronomio no es fácil de encontrar te va a costar trabajo pero bueno yo tengo que poner tarea vas a buscar en el libro del deuteronomio sin google ya te vi las negras intenciones si uno les dice el libro del deuteronomio y van sacando su celular si padre ¿qué es lo que voy a buscar en el deuteronomio? no, no, no no cheating sin trampa sin trampa vas a buscar en el libro del deuteronomio un pasaje donde dice oye esto para que veas lo que piensa la biblia del matrimonio cuando un hombre se case y es muy interesante lo que viene cuando un hombre se case durante un año no se le pondrá ninguna responsabilidad para que aprenda a ser feliz feliz lo dice la biblia feliz 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 o sea que pongan cara de felices señores les digo la palabra feliz y me miran con cara de que fácil decirlo para usted feliz a ver feliz eso más o menos le salió como una sonrisa para que aprenda a ser feliz a su esposa para que aprenda a ser feliz a su esposa oye eso tan interesante o sea que el matrimonio es para disfrutarlo por supuesto el matrimonio es para muchas cosas requiere esfuerzo deber pedirse perdón comunicarse requiere un montón de cosas pero también requiere que disfrutarlo oye tú disfrutas a tu esposo algunas hacen cara de que no es fácil ay 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 no es fácil o como me decía por allá otra señora no usted no lo conoce padre hay que disfrutar es necesario saben cual es el libro aparte de o sea hablando del antiguo testamento quitemos el nuevo porque el nuevo ya tiene una historia que es en si misma fascinante en el antiguo testamento el libro que más habla de gozar regocijarse disfrutar alegrarse hacer fiesta es el libro del deuteronomio que es el libro de la ley de Dios el libro que más habla de regote vas a regocijar vas a gozar vas a disfrutarte vas a alegrar en presencia al señor cual es el libro que más lo dice y lo repite el deuteronomio y el deuteronomio es el libro de la ley de Dios no te llama la atención eso o sea es parte del querer de Dios que sus hijos y sus hijas sean felices porque sabes una cosa uno no puede ser completamente fiel si no es feliz mira te lo voy a poner de esta manera aprovechemos que el padre se fue un momentico el padre Tolosa se fue un momentico aprovechemos aprovechemos un momentico que se fue no le diga que vuelva no lo llame no lo llame aprovechemos un momento cuando usted se encuentra con un sacerdote y lo ve preocupado al otro día lo ve amargado al otro día lo ve enojado al otro día lo ve triste al otro día lo ve deprimido le hago dos preguntas ¿le gusta ese modelo de sacerdote? no ¿teme usted por el futuro de esa vocación? si claro es exactamente lo mismo para el matrimonio la alegría es muy importante cuando San Pablo dice en la carta a los filipenses alegraos eso no es simplemente uy mire aquí ya encontraron el del deuteronomio te pagaré unos cuantos dólares si no le dices a nadie tienen que hacer la tarea ellos no le digas a nadie unos dólares o unos centavos o algo te pagaré entonces esto es muy importante porque eso es lo que crea el espacio el matrimonio es espacio para eso es espacio para para la alegría ese espacio ese espacio para la fecundidad ese espacio para el crecimiento que hermoso cuando hay una pareja una verdadera pareja como Dios la ha pensado que hermoso porque tú sabes que es tener pareja es como mirar a los ojos a esa mujer o a ese hombre y decir quiero crecer a tu lado sé que puedo contar contigo más adelante en este retiro vamos a tener momentos de oración donde ustedes delante de Dios van a poder decirse esas palabras tú sabes lo que significa para una mujer que un hombre el hombre que ella admira el hombre que ella escogió le diga a tu lado me siento bien quiero crecer a tu lado quiero descansar junto a ti tú sabes lo que eso hace en el corazón de una mujer y tú sabes lo que hace en el corazón de un hombre que tú le digas que tú le digas yo confío en ti yo quiero yo quiero crecer junto a ti quiero ir de tu mano eso es crear un espacio estamos en la segunda palabra apenas la palabra espacio hay que crear un espacio y hay que crear un lenguaje a mí me encanta el lenguaje de las parejas sobre todo porque nunca se entiende el único lenguaje que se entiende es en inglés en inglés sí pero es que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no hemos nacido en Estados Unidos sé que hay personas que han nacido en Estados Unidos de los que están aquí entonces por favor no piensen que esto es personal pero reconozcan que la lengua inglesa es a veces tan cortica para estas cosas del afecto yo las pocas películas que veo porque yo veo muy pocas películas lo único que se dicen es honey y sweetheart sweetheart honey honey sweetheart por eso hay tanta diabetes las parejas van creando sus lenguajes van creando sus lenguajes muchas veces esos lenguajes son como chistosos ¿no? lenguajes como chistosos en mi país yo digo esas mujeres colombianas son de una paciencia increíble porque les dicen de todo oye gorda flaca negra no se cuanta mi papá mientras mi mamá vivió mi mamá ya tiene unos años de fallecida Dios la tenga en su gloria mientras mi mamá vivió todo el tiempo mi papá le decía negra a ella y el juraba que eso le encantaba a ella negra y a veces en público negra un día sucedió algo realmente trágico negra blanco porque mi papá mi papá sucede que es bastante bastante blanco en su test no en realidad si se querían y se entendieron muy bien entonces hermanos cada uno por eso nosotros salimos así un poco grises mire nosotros cada pareja tiene que ir creando su lenguaje tiene que ir creando su su que su espacio pero cual era la tercera palabra la tercera eso si eso si gracias a dios el padre tolos siempre pone la gente que está atenta aquí al frente yo por ejemplo allá atrás no no oigo respuestas si se oye se oye allá atrás se oye ah bueno entonces la tercera palabra es mensaje mensaje que es mensaje es lo que yo voy a dejar escrito en la historia del mundo entonces un gran empresario que quiere hacer quiere dejar una huella en la historia en nuestro tiempo nosotros fuimos la compañía la empresa más grande que proveía los servicios eléctricos y electrónicos para el mundo en nuestro tiempo nosotros fuimos la compañía que creía que creó el sistema de transmisión de datos más rápido del mundo nosotros fuimos la primera compañía que realizó la vacuna completamente artificial y reproducible para sanar tal cosa cuando utilizamos ese lenguaje o cuando se utiliza porque yo no pertenezco a ese mundo cuando se utiliza ese lenguaje empresarial que es eso es lo que yo dejé escrito en la historia del mundo y toda empresa quiere eso todo empresario quiere eso todo el que empieza una tarea quiere eso a mi me llama la atención el poeta latino Horacio que era muy bueno para hacer sus versos versos clásicos tan difíciles de reproducir y el dice el mismo dice en una de sus obras dice he hecho una obra más duradera que el bronce y le salió un poquito grande el ego del hombre pero le salió porque de hecho Horacio se sigue estudiando en nuestra época ahí lo tienes o sea que toda persona quiere dejar alguna huella todos en este inmenso tapiz que es la historia humana todos queremos dejar nuestra pequeña firma en alguna parte el libro eclesiástico el cual hay que leer y disfrutar mucho porque está en la Biblia católica no está en la Biblia protestante ojo el libro eclesiástico el libro eclesiástico refiriéndose a la manera como Dios ha ido obrando a través de los grandes personajes de la historia de la salvación dice por contraste hay unos que vivieron como si no hubieran vivido wow que triste eso nadie quiere eso todos queremos dejar una pequeña firma y cual es tu pequeña firma para muchas personas su pequeña firma son sus hijos sus hijos entonces ya les conté yo siempre voy contando cositas de mi familia ya les conté que mi papá vive todavía mi papá cumplió recientemente 85 años de edad y mi papá a veces se pone a reflexionar así sobre lo que ha sido su vida y todo y él dice y que hice yo en la vida dice así como pensando en voz alta y que hice yo en la vida una familia ustedes son ustedes son mi tesoro ustedes son mi todo es decir para él ese es el sentido o sea eso fue lo que yo le dejé al mundo y por eso hablamos de la palabra ¿qué? ¿cuál es la tercera palabra? mensaje 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 eso es también lo hermoso de una vocación cuando yo pienso en lo que hace una buena religiosa en lo que hace un buen sacerdote es muy hermoso porque deja una huella fíjate por ejemplo esta gran mujer recientemente canonizada Santa Teresa de Calcuta que belleza o sea esa mujer dejó escritas palabras de conversión de ternura de amor desafíos del amor divino en millones y millones de personas incluyéndome es extraordinario ese fue su mensaje cada uno de nosotros quiere dejar un mensaje pero que es lo hermoso de una pareja que la pareja ha creado un lenguaje ha compartido un espacio y quiere dejar un mensaje entonces por ejemplo pues ya dijimos mi mamá murió pero yo soy parte del mensaje que ella dejó en el mundo una gran parte de lo que ustedes ven en mi y yo me atrevería a decir una proporción inmensa de lo que ustedes ven en mi yo de donde lo recibí ella lo escribió en mi corazón y ella sigue escribiendo a través de mi hasta el último día de su vida consciente porque luego pues vino una situación ahí de una operación y etc pero hasta el último día de su vida consciente ella estaba ahí orando orando por todos nosotros por sus hijos y muy particularmente por este servidor y durante los últimos como 10 años de su vida consciente mi madre cuando hablaba conmigo me decía mi oración por ti siempre es que tus palabras lleguen o sea que cuando una persona me dice padre me llegó esa humilía viene esa humilía yo no pienso solamente bueno en mi no porque yo sé que todo es regalado pienso en primer lugar en Dios que hace posible eso pero luego pienso también en mi madre y digo ahí están las oraciones de mi mamá o sea a través de mi ella dejó algo en el mundo mire el amor que yo le tengo a la santa señora la virgen o sea después de esa humilía del padre por favor otro aplauso a la virgen me hace el favor el amor que yo le tengo a la virgen de donde salió en buena parte de mi madre en buena parte tantas y tantas otra vez juiciosos por favor volvió el padre entonces oiga ese es el mensaje entonces que es una pareja una pareja un matrimonio que es son dos personas que construyen un lenguaje construyen un espacio y construyen un mensaje porque yo tengo también de mi padre claro que si y los que lo conocen algunos pocos lo conocen aquí los que conocen a mi padre reconocen una serie de cosas de mi papá a mi o sea que soy yo tu te acuerdas como es lo de la reproducción o las cadenas de ADN y eso y te acuerdas que viene una cadena de ADN que es la escritura de mi mamá genéticamente hablando y una cadena de ADN que es la escritura de mi papá y que hacen se unen eso que sucede a nivel genético eso sucede también a nivel emocional también emocionalmente eso es lo que sucede entonces matrimonios amados ustedes están escribiendo no solamente en el ADN de sus hijos ustedes están escribiendo en sus corazones en sus mentes ustedes están escribiendo en ellos ese es el mensaje el gran mensaje claro que yo sé que algunos de ustedes están en el mundo del comercio en la academia están en la mecánica están en la empresa todo es valioso y por supuesto que si tienes una empresa tú también en ese sentido quieres dejar un hermoso mensaje está muy bien hermano adelante bien por eso pero nadie duda de que tu más importante mensaje son tus hijos son tus hijos ahí es donde tú estás escribiendo ese es el mensaje y ese mensaje hay que escribirlo entre dos entre dos hay que escribirlo ese mensaje no puede ser el papá el esposo el macho que diga quítese quítese este caso es mío yo aquí escribo solo no tampoco puede ser ella que diga quítese yo soy la mamá para ser más precisos mamá gallina son mis pollitos yo veré como hago no el arte es aprender a escribir juntos juntos ese es escribir un mensaje ese es el mensaje que tú vas a escribir y eso es lo que Dios ha querido y lo más hermoso del plan de Dios es precisamente esa complementariedad entre el hombre y la mujer esa complementariedad es una hermosura en otros momentos de nuestro retiro vamos a destacar un poco del aporte más propio de la mujer y del aporte más propio del hombre y nos vamos a dar cuenta hermanos nos vamos a dar cuenta de cómo a través de esa combinación a través de esa única cadena de ADN que tú vas construyendo junto con tu esposa a través de esa única cadena de ADN espiritual que tú vas creando en el corazón de tus hijos de tus hijas tú estás escribiendo tu mensaje el apóstol San Pablo dijo una cosa bellísima a una de las comunidades le escribe y le dice ustedes son nuestra carta ustedes son un mensaje que Dios escribió y la tinta es la sangre de Cristo a qué comunidad le dijo eso usted cállese por favor tienen que buscar esa es la segunda tarea a qué comunidad y en qué lugar del nuevo testamento dijo San Pablo ustedes son un mensaje son una carta quietos los celulares nada de internet ustedes son una carta ustedes son una carta entonces y eso es lo que le sucede también a uno un buen sacerdote tiene que ser exactamente lo mismo exactamente lo mismo de otro modo por supuesto de otro modo que podemos llamar espiritual qué hermoso cuando un sacerdote por ejemplo asume una obra y la recibe pues como llega y la entrega mejorada yo estuve en este mismo lugar de la renovación carismática en este mismo local estuve hace unos años y de verdad he estado felicitando a nuestro padre de Tolosa porque él va dejando no le estoy haciendo la despedida no no le estoy diciendo que ya se va pero fíjate como él va dejando esta es este es su mensaje tú crees que esto es simplemente madera piedra no este es un mensaje este es un mensaje un mensaje que nos invita a vivir la eucaristía a escuchar la palabra de Dios de un modo más hermoso de un modo más digno de un modo más profundo ese es el mensaje o sea incluso a través de la madera la tela la piedra hay un mensaje que se está dando entonces la vida siempre es lenguaje espacio y mensaje cada vida y cada asociación de personas para lo que sea siempre es lenguaje espacio y mensaje y la pareja es lenguaje espacio y mensaje y que hay que cuidar en la pareja el lenguaje el espacio y el mensaje siempre es lo mismo hay que cuidarlo cuidar el lenguaje cuidarlo mucho y la mejor manera de cuidar el lenguaje ¿cuál es? aprender a escuchar esa es la mejor manera de limpiar el mensaje de limpiar el lenguaje y la mejor manera de cuidar el espacio ¿cuál es? aprender a respetar y a venerar y la mejor manera de cuidar el mensaje ¿cuál es? la mejor manera es recordar siempre que el primer autor de ese libro solamente es el Señor entonces las tres recomendaciones y vamos cerrando nuestra primera reflexión de hoy las tres recomendaciones son bueno ya dijimos que toda vida humana y toda asociación humana es lenguaje espacio y mensaje segundo hemos dicho que hay que cuidar entonces cuidar el lenguaje ojo cuidar el lenguaje porque las palabras no tienen retroceso hay que cuidar el lenguaje hay que cuidar el espacio sobre todo el espacio del cuerpo de la otra persona no hagan ustedes no hagan ustedes como un amigo mío que la esposa le preguntó ¿me veo gorda? es de esas preguntas que es lo que llaman un luz luz ¿me veo gorda? y le responde mi amigo o sea que quiere pelear por favor cuidar el lenguaje cuidar ¿cuál es el segundo? cuidar el espacio el espacio exterior cuiden por favor ese espacio exterior hagan de su casa vamos a decirlo con ternura un nido de amor hagan de su casa un nido de amor un lugar que sea bello que sea agradable aprendan a disfrutar el espacio que tienen juntos el espacio físico el espacio que tienen en su agenda es decir los ratos que comparten cuídenlos por favor por favor pero sobre todo cuiden ese espacio que llamamos el espacio corporal ¿qué es cuidar el espacio corporal? es la manera como ustedes se tratan la manera y la frecuencia como ustedes se tocan recuerde que no todo toque tiene que llevar necesariamente a genitalidad ese toque ese abrazo esa pequeña caricia ese pasar la mano ese dar el besito no descuiden eso por favor cuiden ese espacio para eso hay que conectarlo con el lenguaje por ejemplo hay personas que les gusta mucho que les acaricien la cabeza les gusta que les acaricien la cabeza que les acaricien el pelo que les acaricien el cabello en cambio otras personas deje de despeinarme por favor hay que conocer el qué el lenguaje y no hagan lo que hizo otro amigo mío ¿no? y estaba acariciándole la cabecita a la esposa y la esposa dice me estás despeinando y dice él eso es imposible nunca supe que le quería decir eso es imposible eso es imposible le dice por lo tanto si el esposo está bajo de cabello no lo despeinen cuiden la caricia mire la caricia es importante la caricia es importante y por qué la caricia es importante porque es el privilegio es el privilegio usted piense que un esposo fiel como esperamos y deseamos que sean todos aquí una esposa fiel como esperamos y deseamos que sean todas aquí no quiere que nadie más la toque ni nadie más la acaricie entonces si tú no la acaricias se queda sin eso sin ese alimento emocional se queda o sea ella no está esperando que nadie la toque sobre todo pues partes que son muy de ella ella no está esperando que nadie más la toque entonces si no la tocas tú con respeto con veneración fueron las dos palabras que utilicé si tú no la tocas con ese cariño respeto y veneración la dejas sin ese alimento hay que alimentar el amor entonces a ver está un poco desordenado el padre entonces para el lenguaje aprender a escuchar para el espacio el respeto y la veneración la veneración es tan importante es sentir este este hombre es decir toda esta montaña bueno no no tanto este este hombre este este hombre es el don de Dios para mí respeto y veneración y luego el mensaje gracias a Dios somos creyentes amén somos creyentes que quiere decir como vamos a escribir una historia que se llama nuestros hijos como la vamos a escribir desde Dios desde Dios como los ama Dios que quiere Dios para ellos así vamos a escribir esa hermosa obra gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén 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 Gracias.